La Princesa Collina Solo para cantarnos, con amor, con amor Cuando te conocí, me enamoré de ti Pensaba que nunca más te iba a llorar, te iba a sufrir Pensaba que nunca más te iba a llorar, y más lloré Yo que siempre juré, yo que siempre soñé Que ya no lloraría por tu amor, ni más soledad Cuando uno ama de verdad, siempre tiene que sufrir Yo que siempre soñé, yo que siempre juré Que ya no iba a llorar por tu querer, ni más lloré Que ya no iba a sufrir por tu amor, ni más lloré Ya no lloraré, ya no sufriré Pronto me iré, y te olvidaré Ya no lloraré, ya no sufriré Pronto me iré, y te olvidaré Ya no lloraré, para mi amiga, Pani Grimillero Y llegó el momento, de bailar, y zapatear Todos, ahora, eso, eh, eh, eso, eh, eh, eso ¡Sigue! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hechas! Bailando, 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 bailando Para Pichanaki, San Martín de Pangoa Mazamari, Satirpo, Lameosev Para mis amigos en la selva central ¡Gózate, cariño! Y baila conmigo, y baila conmigo, ahora ¡Hechas! William Perfecto Ángel Espinosa Baby Arbizú Es esta anita ¡Eh, eh, 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 eh Para mi huancabelica La villa rica de Oropeza Castro, mi reina Para Roberto Serazo Mercedes Romero Aura Gua Huancabelica, querido Con su ritmo contagiante Para deslumbrar corazones Gisela Lavado La princesa Collina Y nos vamos a Puno Culiacca Es Aguadero Bolivia Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor será Mejor para mí Mejor para mí Otro amor será Otro amor vendrá Y serás mucho mejor que tú Mejor para mí Ya se marchó Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor será Mejor para mí Mejor para mí Ya se marchó 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 Y ya se fue Gisela Ya se fue el que me engañó Ya se fue, ya se fue Ya se fue el que me engañó Ya se fue, ya se fue Ya se fue el que me engañó Y ya no quiero verlo más 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 Ya se fue, ya se fue Ya se fue el que me engañó Ya se fue, ya se fue Ya se fue el que me engañó Ya no quiero verlo más 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 ¡Eso! Así, otrita, sueldo contigo, eso, ayayay, quiero bailar, quiero gozar, chiquita Vamos, princesa, acollida Amén